Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron, clase deluxe Eraser Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver en primer plano a esta Eraser Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos verlo en su modo de águila Bueno, y acá podemos ver a esta Eraser haciendo una pose de batalla Y podemos ver que está encima de un pedestal Bueno, y acá podemos ver también el modo animal de esta Eraser Bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura Bueno, y acá podemos ver a esta Eraser en modo animal Y podemos ver la junta junto con Dinobot, Cheetor, Ratrap y Optimus Primal Bueno, y acá está con los personajes ya antes mencionados pero en modo robot Bueno, y acá podemos ver a esta Eraser también encima de un pedestal Y acá podemos ver también en un pedestal a esta Eraser en modo águila Bueno, y acá podemos ver el modo animal de esta Eraser en primer plano Y acá podemos ver a esta misma figura con una pose de batalla Y bueno, y acá podemos ver la parte posterior de lo que es el empaque, la caja de esta figura Y acá podemos ver a esta Eraser en su modo robot Y acá podemos ver a esta Eraser en primer plano en su modo animal también Bueno, acá podemos verla junto con Ratrap Y bueno, y acá podemos ver, acá podemos ver en modo animal en su pedestal Y junto con las ya mencionadas Cheetor, Ratrap También Dinobot y Primal Y acá podemos verla también en su modo robot haciendo una pose de combate Y acá podemos verla junto con Blackaracnia Bueno, y acá podemos verla con las alas contraídas en su modo animal Y acá podemos verla también en su modo robot encima de un pedestal Y acá podemos verla también en un pedestal en modo animal Bueno, y acá podemos verla también en modo águila Pero sin un pedestal Y acá podemos verla en su modo águila también en el pedestal Y acá podemos verla en modo robot haciendo una pose, bueno, con las manos en la cintura Y acá, bueno, acá podemos ver la parte posterior de esta figura Y acá podemos ver nuevamente hasta Eraser en su modo águila y encima del pedestal Bueno, y acá podemos verla también encima de este mismo pedestal Y acá también en modo animal encima del pedestal Y bueno, y esa era finalmente toda la imagen Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Y ya tenemos esto